Buenas tardes. Bueno, esta era mi primera transmisión porque me acaban de poner hoy la fibra óptica y estoy ahora por wifi y creo que la calidad de la imagen es acojonante. La persona que ha venido me ha, vamos, excelente. Así que un saludo, Iván. Me ha puesto todo magnífico que además aquí donde yo vivo, bueno, un follón para meter la fibra óptica. Y aquí estoy haciendo mi primer vídeo porque acabo de recibir una noticia espectacular y ya aprovecho para hacer, para comentaros esto. Bueno, mira, como sabéis, y los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis, hace no muchos días Ana Isabel Pérez Asenjo, una jueza de Irún que ha hecho cositas muy malas con el tema de Cote Cabezudo, con todo este tema de la pederastia, ¿sabéis? ¿Te acordáis de la ministra de Justicia que decía que había jueces y fiscales que se iban por ahí de fiestas a países de Centroamérica a follarse a niños? Bueno, pues esta señora me puso una denuncia por dañar su honorabilidad. Siempre es lo mismo como veis. Si yo digo que yo no soy un delincuente, los delincuentes son ellos. Y me pedía 7.000 euros. Bueno, pues mi abogado que me defiende en esa causa se llama Mario Díez. Mario Díez es un tío así calvito, que habla muy bien, que es ahí del norte, que es un poquito por culero, ¿sabéis? Y que lleva no sé cuántas causas de víctimas, de abusos de menores y que está liando un pifostio de mil pares de cojones y que tiene los cojones como el partero. Bueno, pues ya sabéis que hice un vídeo el 8 de marzo, un vídeo que tuvo millones de visitas, donde decía lo que estaba pasando allí con un empresario y con un tal Odón Elorza. Odón Elorza es uno de los pesos pesados de Pedro Sánchez, una persona que hoy está hablando con un agente del ayuntamiento de Irún y no vean las cosas que me cuentan. Hay gente que tiene, bueno, que le gustan determinadas cosillas. Vamos a dejarlo ahí, para que no denuncien este vídeo. Y, como sabéis, todos los jueces de Irún, cuando Mario hizo ese vídeo, hicieron un escrito, eso es muy típico, el corporativismo, defendiendo el organismo judicial de Irún, que había pasado de la sana crítica a Mario y que le estaba zumbando a esa jueza y corriendo, ya sabéis que los apesebraíos, la gente que tiene miedo y que, bueno, pues vive del corporativismo en su posición muy cómoda, pues entonces hicieron un escrito apoyando a esa jueza. Bueno, pues ahora viene lo mejor. ¿Sabéis qué? Cuando esa jueza me ha puesto la denuncia, la ha tocado a un juez. ¿Sabéis lo que se ha hecho ese juez? Que se ha abstenido, que dice que no lo va a juzgar, porque como hizo un escrito de apoyo, pero ¿sabéis lo que me dice el procurador de allí? Que no me puede juzgar nadie. ¿Veis? ¿Lo entendéis? Mirad, lo que os quiero decir con esto es que aquellos jueces, juezas, fiscales o fiscalas que están colaborando en ir a por determinadas personas que no somos delincuentes, que exigimos que se sepa la verdad y se haga justicia, ¿eh? La justicia con la venda en los ojos, pues todas esas personas que además están siendo apoyadas por su colectivo porque se siente atacado por mí, yo lo que os quiero transmitir es que estéis tranquilos por mí. Yo me los voy a follar a todos aquellos que se han atrevido a enfrentarse a mí. Eso tenéis que tener la total tranquilidad, que siempre lo digo, que yo no he enseñado todas mis cartas. Tenéis que pensar que no estoy loco, que estoy trabajando como médico de urgencia. Si estuviera loco, no permitirían que yo trabajara en un sitio donde realmente ocurren y se toman decisiones importantes en la vida de muchos pacientes. Os quiero decir que en los procesos de Susana Díaz, del fiscal que me pide cárcel o del juez que me pide también cárcel en Córdoba, por, por haber manipulado pruebas en un juicio y haber dejado en libertad a toda una red de prostitución de menores, todo eso existe. Y yo hace tiempo expliqué que la única manera, y ahí están mis vídeos, era llamar de forma vulgar a determinados personajes para que cometieran el error de querellarse contra mí por injuria y calumnia. Y ayer expliqué, y los que no, debéis de ver mis vídeos porque os vais a pegar una hostia muy grande, que cuando uno le imputan delitos penales de injuria y calumnia, se tiene la excepción veritatis. Una injuria, una calumnia, son mentiras a sabienda de que son mentiras. Y yo os vuelvo a decir a aquellos jueces, fiscales o demás personas, que creéis que vais a poder conmigo. Cuando uno se está defendiendo, si se vulnera el derecho a la defensa, Estrasburgo os va a meter un paquete muy grande. Y siempre tenéis que pensar que Jesús Handel no ha hecho todo esto porque está loco. Si no, yo no estaría aquí con miles de personas apoyándome en una asociación. La tutela judicial efectiva, la vulneración de la defensa, eso es un delito muy grande. La justicia está hecha para que los que son delincuentes, si tienen dinero, se puedan librar. Porque los jueces, muchos de ellos no son valientes. Los funcionarios, policías judiciales y determinadas personas que participan en procesos judiciales, no hacen bien su trabajo. Como muchos médicos, como muchos bomberos, como muchos enfermeros, como muchos maestros. El sistema, este que está podrío, tiene una debilidad, que es atacarlo utilizando sus mismas herramientas, las mismas grietas, metiéndose por esas grietas que ellos mismos han creado. Creo que me podéis entender. No puedo dar tantas pistas, pero no importa a estas alturas que os las dé. Yo os quiero decir que disfruto con esto. Cuando me pongo de mala leche, me pongo por leeros a vosotros, a muchos, que seguís viviendo en la ignorancia. Y que me da mucho coraje, que a veces no depende de mí porque sé que no tenéis tiempo algunos para ver mis vídeos, pues buscarlo. Porque es importante lo que está pasando aquí, que yo estoy exigiendo el cumplimiento de la ley. Y que yo voy con la verdad por delante. Y que si he llamado a alguien, hijo puta o cabrón, lo es. Y eso no es un delito. Insultar a nadie es un delito. No. Pero tenéis que pensar una cosa. Aquellos que han cubierto sus delitos, quieren salir impunes por los delitos que han hecho, tienen poder. ¿Cómo se lucha contra aquellos que cometen delitos y tienen poder? Haciendo lo mismo que ellos. Teniendo poder. Y exigiendo ahora que eso se investigue. Y habrá gente que en ese camino obstruya el que eso se investigue. Y esa gente se está condenando. Nosotros en Justicia por la Sanidad tenemos trabajo para muchos años, para meter en la cárcel a mucha gente y condenar a mucha gente. No creáis que los que están pasando por puestos y funcionarios que están colaborando con nosotros, ya no lo tenemos todo en pendrive, en discos duros, repartidos por distintos lugares de España. Es muchísima la información. Simplemente os pido a todos aquellos que seáis de la ideología que seáis, que si sois tíos valientes, yo no os pido que deis un paso adelante conmigo y os pongáis de esta manera. No. Yo lo que os pido es que deis vuestro euro al mes en la asociación. Porque como os he dicho, para poder contra esta gentusa que tiene mucho poder, que al final es dinero, nosotros, para exigir justicia, ¿qué hace falta? Dinero. Y os tengo que decir que ya lo tenemos. Y por eso ya esto no lo para ni Dios. Lo que yo estoy haciendo, y os tiene que quedar claro, no lo ha hecho nadie en la historia de este país. Nadie. Y no es ponerme una flor, ni ser orgulloso, ni ser un ególatra, ni ser un narcisista, como al principio me criticaban. No. Es posible que yo lo haga gracias a las miles de personas que os habéis unido en esta lucha conmigo. Por eso, cuando se me saltan las lágrimas, o me pongo como me pongo, es cuando leo comentarios o escucho gente de un alto nivel cultural, compañeros médicos, que aún siguen justificando lo que ya no se puede parar, que es que se sepa la verdad y que en este país se cumpla la ley. Y que sigan todavía diciendo, es que las cosas se pueden hacer de otra forma. No. No se pueden de hacer de otra forma. Lo único que se puede hacer de otra forma es seguir manteniendo la misma mierda. Que busquéis enchufes para colocar a vuestros hijos. Vivir en esta mierda de sistema donde continuamente se incumple la ley. Y no, por favor, no, por favor, comparéis lo que estamos haciendo aquí con este movimiento y lo que yo estoy haciendo con los mierdas que estáis haciendo los independentistas. Y atención, y lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en muchos vídeos, los mierdas de los independentistas, lo que estáis liando. Yo estoy diciendo que se cumpla la ley. Y esta justicia tiene una garantía. Lo que pasa que la gente no lo pelea hasta el final porque no os unís. Y en Cataluña simplemente lo que se ha generado es división. No hay que enfrentarse a España y salir de España. No. Hay que enfrentarse a España y ser español. Porque la justicia es igual para todos, señores políticos independentistas. Aquí hay que cumplir la ley. Y sí llevan razón cuando ustedes critican al resto de partidos políticos de voz del PP, del PSOE y los de la moto. Porque ellos que hablan de cumplir la constitución son los primeros que no lo hacen. Pero así no se lucha. Para luchar hay que levantar al pueblo de forma pacífica y lo vamos a hacer. Para que al final los 400.000 políticos que vivís de la política, del cuento de la mamandurria y de politizar nuestra justicia, se os acabe el poder y el pueblo un día, acordaos lo que os digo, se levantará y pasará como en Granada. Que cuando un pueblo se une por una causa y una verdad, se consiguen las cosas. Yo no voy a arreglar los problemas de este país. Yo simplemente pretendo abriros el camino a muchos de ustedes que sé que la mayor parte, aunque no me podáis ni ver, estáis de acuerdo conmigo. Así que quiero dar un mensaje a todos aquellos que me tenéis mucho cariño, en especial a mis padres, a todos aquellos amigos que estáis preocupados por lo que pueda pasar. Yo simplemente os puedo asegurar que nadie me va a condenar. De verdad, estaros tranquilos. Todos aquellos que han ido a por mí van a acabar condenados. Y quiero que lo que estoy diciendo os lo creáis. Porque es verdad. Y nunca os miento. Podré decir las cosas de una forma a veces, con muchos tacos, de malas maneras, pero lo único que pretendo es que seáis conscientes que despertéis y que hagáis de este país un país que merezca la pena para nuestro hijo. Donde al final la solidaridad, la honestidad, la transparencia, la honradez, sean valores comunes, no sean de poquito. Donde el exigir que se cumpla la ley sea la norma. Donde aquellos que se la asalten y la vulneren sean condenados de forma dura y tajante. Así que, a todos aquellos que os dedicáis a la justicia, como me decía ayer un amigo médico, que su cuñada es juez, y que le comentaba. Oh, ellos que estoy en un chat de grupo con jueces y comentan que Jesús no puede salir impune. El corporativismo es la lacra de esta sociedad. Y es el caldo de cultivo que hace esconder vuestros miedos y vuestras inseguridades. Solo exijo que se cumpla la ley. Y eso nos va a llevar a todos a la victoria. Que será vivir en un gran país. Yo os seguiré contando. Porque lo que me han pasado hoy de presidencia es simplemente que veáis como Bendodo tiene un trato con Ciudadanos porque le ha pedido a Susana Díaz que no me den el expediente. Por transparencia, nunca, 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 nunca un expediente el cual además se me imputan delitos por Susana Díaz nunca se le pueden dar alegaciones. La información se me da. Fijaros la gravedad de lo que ha hecho hoy la consejería de presidencia de la Junta de Andalucía y por la cual, como le pediré el día 3 a la viceconsejera y se lo mandaré en un mensaje particular al presidente de la Junta de Andalucía que es igual que Bendodo debería de haber dimitido este sinvergüenza. Quiero que sepáis que Bendodo es muy peligroso para la comunidad autónoma de Andalucía es un sinvergüenza, un golfo y ha hecho golfería. Y que simplemente sepan los de vos que le habéis dado al gobierno, al PP y a Ciudadanos que Bendodo quiere que me condene. Y ya he dicho yo que eso nunca va a pasar. Así que estaros tranquilos y que paséis buena tarde. Que yo me había dado una vuelta en la bici con mis niños. ¡Gracias!